Música Hay guerras concretas en esta ciudad. Hay peleas, hay muertes y es entre jóvenes. El lugar donde más se alimentan, más se multiplican es en los colegios. Entonces el equipo nuestro empezó a dar cursos y creíamos que estábamos haciendo las cosas, pero recontra bien. Pero en un examen, en un colegio, un muchacho sacó un arma y en pleno examen mató al otro. Lo mató ahí, en plena clase. Y ese chico era uno de los que estaban en nuestros cursos. Y yo me acuerdo que yo llegué y estaba con mis compañeros y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Nelsa Curbelo ha dedicado su vida a resolver los conflictos. Pero mientras que se ayudó a romper la paz en las guerras civiles latinoamericanas, ahora se lucha con un nuevo tipo de conflicto morto. La lucha entre las gangas de la calle en su ciudad de Guayaquil, Ecuador. Su fundación, Ser Paz, ha arreglado para jóvenes gangsters como estos, algunos que han robado, pagado drogas y matado, para bajar sus armas y crear negocios o estudiar. Con alrededor de 60,000 gang members, aquí en Ecuador's biggest city, ella tiene su trabajo cortado. Pero, en vez de destruir estas gangas, Nelsa intenta arreglar el poder de sus organizaciones en una forma constructiva. En el proceso, ella se ha convertido una figura de madre para muchos jóvenes en los slums de la ciudad. El tema que a mí siempre me interesa, siempre, siempre, de verdad, que el hilo conductor en todas estas cosas tan diversas es el tema de la paz. Pero no la paz así para hablar, sino la paz para construir. ¿Cómo haces? Cuando estuve coordinando el Servicio Paz y Justicia, me tocó viajar por todos los países de América Latina y tener una visión bastante más amplia de la realidad. Y nuestros países tenían problemas muy serios. Había estado metida en unos líos de derechos humanos bastante fuertes. Había estado buscando desaparecidos en este país. Me había metido en un recinto militar. Le metimos tractores a escarbar. Empezamos entonces a ser paz. Demoramos en cuajar esto. Y lo que decíamos, hay guerras concretas en esta ciudad. Hay peleas, hay muertes. Y es entre jóvenes. Ahí están. Y empezamos a meternos en eso. Y ahí salimos a las calles. Empezamos a salir de noche. Y yo empecé a salir también de noche a las calles. A ver qué pasaba. A sentarme en las canchas, sobre todo donde juegan y en algunos sectores del suburbio, debajo donde había una luz. Y a ver qué pasaba ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Y empezamos a descubrir un mundo que no se conocía muy bien. Son agrupaciones juveniles, callejeras, casi siempre urbanas. También hay en los sectores rurales. Sobre todo en sectores marginales. Con una estructura absolutamente piramidal, tipo ejército. Con reglas, cada grupo tiene sus reglas y sus colores que los identifican. Con autoridades que eligen algunas de por vida cuando son fundadores y otras que van renovándose democráticamente. Tú tienes gente que te ayuda, que se llaman hermanos entre ellos. Porque en los barrios, si tú no tienes un grupo que te proteja, ¿tú cómo entras? Nosotros mismos entramos a los barrios protegidos por ellos. Si no los tenemos ahí, no podemos entrar. ¿John Gavilanes? Sí, mañana a las nueve, John. ¿Ah, ya? ¿A las nueve? Mañana a las nueve, Camillán. ¿Ya? Más tarde le damos un botazo por tablet. Yo me voy a matar el botar el fluto. Claro. Mañana, mañana. Oye, mire, para ver si hacemos una reunión. ¿Ya? ¿Tú me dices? Muchas veces utilizan la violencia como medio de comunicación. Pablo Castillo lleva una ganga local. Viene de una casa rompida. Se unió a buscar una protección y una sensación de familia. A otros chicos les ha tomado años ser máster. A mí me tomó seis meses. Y se me Sanskrit era una línea cultural de mi mamá. ...y porque en México somos los creyentes. Como dentro el Master of Petri hemos vivido en las calles. Nos ha tocado dormir en las calles. Hemos tenido experiencias muy duras. Han atentado contra nuestras vidas. Hemos estado, en mi caso, preso tres veces. Habían grupos o pandillas Eran dueños de un sector Mucho más grande que otros Y los otros al querer entrar a ese sector Habían inconvenientes Y ese fue cuando estalló la guerra Fue un balazo que me quebraron el hueso O sea, primero comenzaron con puñetes Después con piedras Y después comenzaron a darse bala Como decíamos nosotros Fue un 13 de diciembre Está aquí que tú puedes ver Este es el área donde entró la bala Y se alojó aquí, aquí la tengo La bala está aquí, está alojada aquí Y el resto es la espalda Ya la espalda sí ya Bueno, lo de Chaleco Antibala fue por la primera vez Porque me metieron como 6 tiros Y me acuerdo tanto que el doctor Me dijo que estaba vivo de milagro Porque las balas estaban incrustadas Una aquí, la otra al otro lado Y una en toda la columna O sea, cuando llegué al hospital El doctor lo único que hizo fue cogerlas Y sacarlas Y me dijo que si alguna de esas balas Hubiese pasado O sea, tuviera en sí ruedas O tal vez no las tuviera contando Como es tan organizado Como es tan organizado Tan estructurado Como funciona como una red Si es infiltrado Por delincuentes avesados Es un riesgo Pero total Si esto es infiltrado Si esto es infiltrado Por mafias de narcotráfico O lo que sea Entonces estamos ante un problema De muy difícil pronóstico Hay que impedir que sean infiltrados De esa manera Porque ahí no hay como pararlo Ahí ya se convierte en otra cosa Después descubrimos Que si quieres tener un impacto En estos grupos Hay que intentar Llegar a los líderes Con los sargentos Y soldados rasos no Está bien Pero tienes que tener un líder Porque si no No van a obedecer Obedecen a sus propios jefes Y ahí Por no sé qué proceso Empezamos a conocer a los líderes Pablo apareció un día Yo estaba sentada Y él es bastante alto Era más delgado Que lo que es ahora Y tenía una guayabera blanca Todo él vestido de blanco Como no es feo Según mi criterio Yo tenía este ser humano De este color Todo vestido de blanco Parado al lado Y me dice Yo vengo porque quiero cambiar Ya había tenido ya Muchos acercamientos con la muerte Que me querían matar Que no podía estar más de 5 minutos En una esquina Que la verdad Que ya quería tirar la toalla Que ya no quería saber nada de nada Y yo le digo ¿Y qué es lo que quieres cambiar? No es que quiero cambiar ¿Y por qué quieres cambiar? Y ahí es que me dice Quiero cambiar Porque yo soy jefe Soy jefe master Y tengo algo así como 200 Me dijo Tengo unos 200 jóvenes Que me responden A mí Si yo no saco A todos estos muchachos De donde los metí Yo los metí en esto Y no quiero que sigan ahí ¿Y qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Working with leaders Such as Pablo Ser Paz Help broker a ceasefire Between 5 gangs In the center of Guayaquil They call the area That stretches 49 city blocks The Barrio de Paz Or peace ghetto Nelza then took the hard step Of arranging for gang members To hand in their arsenals of guns To the Ecuadorian army La entrega de armas Era una cosa simbólica En realidad Y era parte del proceso Este de que queremos Cambiar de vida Tomé la decisión Se las pedí Los convencí Les dije Si miren la forma que estamos Miren como estamos viviendo Yo no creo que Quieran seguir viviendo Toda su vida así No creo que le quieran Seguir brindando a su familia O a sus hijos Una vida como la que ustedes Están viviendo Estas fueron Esas fueron mis últimas palabras Nelza es Nuestra segunda madre Ella es la persona Que creyó en nosotros Se podría decir Que la gente Antes decía Que éramos Lo peor de lo peor Y hoy día Somos lo mejor De lo peor Es todo ese cambio Que hemos dado Y la persona Que ha ayudado A que esto suceda Que seamos mejores seres humanos Mejores personas Padres Hijos Mejor para nuestra sociedad Que nazca Este sentimiento De prepararnos De ayudar Yo creo que El artífice de todo esto Es Nelza La política ¿Qué es? ¿Qué es la política? A ver ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice Patricio? 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 ¿Cuál es uno de los temas O problemas Que estamos intentando cambiar? ¿Qué tiene que ver Con lo que vivimos? ¿Cuál? La violencia Una de las cosas Que comprendí fue que no éramos distintos. Lo único que teníamos es que ellos eran Latin King y yo era Máster. Pero de ahí habíamos tenido los mismos problemas. Éramos jóvenes, somos de carne y hueso, tenemos corazones, sentimos. Yo creo que por ese lado nació la propuesta primero del perdón. Borrón y cuenta nueva. Ya no miremos lo que está en el pasado y vamos a encaminarnos hacia un futuro. ¡Ahí! La mayoría de las gangas en Guayaquil se concentrían en actividad criminal local. Pero la ciudad también está a la casa de un crimen más serio organizado, con conexiones con carteles de drogas multinacionales que están más o menos usando a la región del Pacífico para smuggler cocaina. Están considerando a estas gangas de drogas como un lugar fértil para recrutar nuevos soldados. Como su trabajo se vuelve más ampliamente conocido, algunos de los líderes de los crimen se han acercado para buscar su propio camino para la paz. Hay grupos que están intentando reintegrarse a la vida en la sociedad de la que se han excluido, auto excluido, porque han participado en hechos delictivos bastante serios y graves. Y hay grupos, y gente libre de los grupos, que está dispuesta a dar pasos que demuestren a la sociedad que quieren dejar ese tipo de vida y que quiere llevar una vida más normal. Como ellos dicen, queremos ir por las calles sin que nos persigan. Es propio de los jefes que te hacen esperar. De verdad. Y además... Oiga, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Allá. Oye, no, no, este... No te oigo bien. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Tú puedes venir. Aquí hay bastante gente, si usted supiera, qué cantidad de muchachos hay que matan hasta delante. ¿Sí? La vida de nosotros es que no vale nada. No solamente la mía, ni la de usted, ni la de nadie que lo vea que vuelve. La vida de nadie está a salvo aquí. ¿Le explico algo? Es tan fácil. Es tan fácil para cualquier gobierno si lo quisiera. Es tan fácil. Es tan fácil bajar un índice delictivo. Es fácil esto. No se necesita ni más policía, ni más armas. La cosa es que existan proyectos para esta gente que viene atrás de mí. Que existan un proyecto bueno. he visto morir gente en mis brazos. Y eso a mí me hace diferente a mucho. Yo lo que no quiero es que nadie pase por esta vida que yo pase. yo estoy convencida que los seres humanos todos y cada uno somos capaces de lo mejor y lo peor. De lo mejor y lo peor. Y por lo tanto este ser humano que tengo delante que aparentemente ha hecho lo peor en realidad no es muy diferente a mí. Yo he tenido otras posibilidades, otra visión, otras elecciones, pero este ser humano también puede elegir lo mismo y cambiar y hacer cosas buenas. entonces yo les creo profundamente cuando dicen que quieren cambiar. Lo que estoy clara es que no se puede cambiar solo. Para ayudar a los gangsters a hacer la transición de los crimen, Nelso trabaja con ellos para construir pequeños negocios. Las gangas administran estos negocios a ellos mismos usando sus estructuras que pueden ser una fuerza para el bien y para el mal. y para el mal. Successful ventures han incluido un aerosol workshop, un estudio de música y un barbershop. Este fabricante se construye por la ganga de la Nación. La imprenta ayuda a mucha gente, sobre todo a la gente que no sabe hacer nada que viene y aprende. Eso es importante. El sueño no era solamente de sacar la microempresa. El sueño era de sacar la microempresa y seguir adelante como enseñar a la gente de que hay otra opción, no solamente de robo. Esto es como una familia, son como mis hijos. Me da mucha pena lo que les ha pasado porque cada persona que está aquí es una cuestión diferente. Unos están bien, otros están mal y otros están mal. De repente hay alguien que consume droga, yo lo voto, no hay. No es una hermandad, nos vamos a apoyar siempre en las buenas y en las malas. ¿Ya le pusiste al costado o no? Sí. ¿Pero no le pusiste? Sí. Desde la mitad del mundo, desde Ecuador, tú es viuda negra, tienes que irnos. Para intentar aportar la tierra de violencia incessante, Nelson y su equipo han recientemente lanzó un nuevo proyecto para las más peligrosas de Guayaquil. Ellos han organizado rivales de la gente en un torneo de fútbol en la ciudad. Que la gente salga. Porque eso da, por lo menos, sensación de seguridad. Es un campeonato con una metodología nueva para muchas personas donde intervienen hombres y mujeres dentro de la misma cancha. Se juegan por puntos, ya no por gol. Si llega temprano a este equipo, le va a sumar un punto. Si tiene un buen juego limpio, se cae alguien, lo levanta, le va a sumar otro punto. A ver, ya listo muchachos. Han llegado hasta la final. Las reglas las tienen bien claras, los saques son libres. La única forma de parar el juego brujo es que ustedes digan, paro la bola. Se van a jugar tres tiempos como todo el campeonato. Dos dentro de la cancha y uno revalidación y mediación, que es fuera de la cancha. La bola tiene el grupo de la cuarenta. Acá en este momento están jugando grupos que normalmente no se llevan bien. Hasta ahora estamos con vida, hasta ahora no va bien. Pero son grupos que en la calle no se llevan bien. Lince sin agua. El chazo que le pegó al equipo de Lince, que le quedó en el avión a la espina. No, 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 impresionante. ¡Qué bonanza! 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 Ojo, lo que le voy a preguntar. ¿Dónde tengo la verdad? De esto se trata. A ver, Lince, ¿llegó puntual al partido los de la cuarenta? No, no, no me digas. Ya. Pero yo decido que tú... Estaban antes que ustedes. Ya. ¿Llego puntual sí o no, entonces? No, no, tú me estás diciendo... ¿Cuando tú llegaste ellos estaban o no estaban? Sí. Entonces llegaron antes que a ti, entonces llegaron puntual. ¿Estamos? ¿A qué hora el partido? A la siguiente. Entonces listo. Ellos tienen un punto por haber llegado a puntual, los de la 40. Señor, llegaron puntual los señores del INSEM al partido. No estoy diciendo al evento, al partido. Entonces llegaron puntual al partido. Tranquilo, tranquilo. Ya les digo. Los cambios personales y grupales no se dan si no cambia el contexto. Uno solo no puede. No podemos ninguno nosotros, pero tampoco pueden los que están involucrados en esto. Si seguimos en condiciones de miseria, no de pobreza, de miseria, de exclusión, es medio complicado que los cambios personales se puedan sostener. ¡Gran partido! ¡Felicitaciones del equipo de la Isla Penal! ¡Pero bien, ese secretor! ¡Hay güey la Garta Olímpica! ¡Pero bien, eso va! ¡Ay, puede ver al hacer la Garta Olímpica! ¡Vaya güey la Garta Olímpica! ¡Vaya Gurga la Garta Olímpica! ¡Fuera Barra, cambia la Garta! ¡Fue la Barra, fue la Barra! ¡Sigue, esaya! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Las instituciones que están apoyando actualmente deberían de no dejar que sea un proyecto, sino un proceso. Los procesos son a largo plazo y son los que cambian o se ven más impactados en la sociedad, en una comunidad. Entonces si queremos que esto siga impactando con el apoyo que hemos tenido hasta ahora, en seis meses, ¿por qué no poderlo hacer a cuatro años, cinco años? Y que se sigue extendiendo, se sigue extendiendo y vamos a tener los frutos de una comunidad que ha aprendido. Yo ya estoy vieja. Y imagino que si fueran 12 meses que uno vive, yo estoy en el mes de diciembre, más o menos por la mitad, ¿no es cierto? Entonces me encanta el mes de diciembre porque es el mes de las fiestas. Me encanta el ambiente que crea en esta ciudad, en este país. Cuando es cerca de Navidad se reúnen las familias, hay muchas cosas en los barrios. Me encanta el mes de diciembre. Entonces yo tengo la parte del mes de diciembre que más me gusta en cuanto a vida, así que estoy dispuesta a disfrutar el último tramo. Y ya va llevando, suave pa' que la vean, ella se va meneando. Suave pa' que la vean, ella se va meneando. No. No. Gracias por ver el video.